titulado Habilidades Básicas del Pensamiento. Nuestra docente invitada, la máster Verónica Tejada, ella es psicóloga educativa, especialista en diseño curricular, máster en docencia universitaria y administración educativa. Ha obtenido diplomados en competencias docentes, diplomado en desarrollo evolutivo y diplomado en temperamento y personalidad. Imparte cátedra desde el 2012, tanto en pregrado como en posgrado, en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, y colabora como capacitadora del Centro de Educación Continua de la ESPE con el aval del CETEC. Recuerden, por favor, mantener sus micrófonos en silencio. Recuerden que este es el segundo tema del primer parcial, y este corresponde al primer grupo. Si ustedes ya escuchan esta exposición, les pido, por favor, en el grupo 2 y 3, permitir a sus compañeros que escuchen también la exposición sobre este nuevo tema. Bienvenidos todos, bienvenida a máster Tejada. Podemos dar inicio. Gracias. Muchas gracias, linda. Te agradezco muchísimo. Como muy bien ya lo mencionó, linda, mi nombre es Verónica Tejada y estoy lista y dispuesta para colaborar con la universidad a la cual me veo. ¿De acuerdo? Un favor especial, todos con micrófonos apagados, por favor. Muchas gracias. El día de hoy yo tengo aquí un objeto, ¿de acuerdo? Quiero que este objeto lo miren sumamente bien, sumamente bien, ¿de acuerdo? Así que vamos a emitir algunas características que tenga este objeto. ¿En dónde vamos a emitir las características? En el chat, ¿de acuerdo? Empieza a escribir en el chat qué es lo que observa, qué características se pueden observar de este objeto, ¿de acuerdo? Habilidades del pensamiento, habilidades básicas del pensamiento, nos dice el tema del día de hoy, de nuestro módulo de habilidades del pensamiento. A ver, observen y vayan escribiendo. Vayan escribiendo, por favor, todos, 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 la característica de lo que ustedes puedan observar. Ya, muy bien. Como la palabra bien lo dije, ¿no? Como la instrucción fue clarita. ¿Qué características pudieron observar? Vamos a ir viendo qué es lo que yo les quiero mostrar en esta jornada. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? ¿Y qué es el resultado de aprendizaje? Para todos ustedes que son estudiantes, que nos encontramos, ¿no? Entre la edad de 17, 18 años, 20, 30, 40, tal vez, 50, tal vez, quien sabe, todos ustedes sean bienvenidos. ¿De acuerdo? A este aprendizaje y a este aprendizaje continuo que nosotros nos debemos como docentes y como futuros profesionales también. El resultado de aprendizaje de esta jornada para usted, señor estudiante, que está postulando a la carrera de sistemas, de pedagogía, de los idiomas, de educación, de economía, es el siguiente. Todo lo que vamos a estar observando a lo largo de esta primera jornada del tema, vamos a estar observándolo y también integrándolo. De su parte, necesito y requiero que usted integre las habilidades del pensamiento en el contexto académico y comunitario de cada uno de ustedes, de cada uno de los estudiantes que se encuentran ahí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a partir con esta definición. ¿De acuerdo? Que según Guevara en el 2000, nos menciona qué son las habilidades del pensamiento. Y ahí en esta gráfica ustedes pueden observar, ¿no? ¿Qué nomás y por dónde empieza una observación? A través de las percepciones ingresa la observación. ¿Qué son las percepciones? Es todo lo que, todos los sentidos que yo tengo en este momento y puedo desplegarlos. Cuando yo le dije, observe e indíqueme qué características posee, usted está observando y está aplicando también la parte de las sensaciones y percepciones que usted tiene y emitiendo un criterio. ¿De acuerdo? La observación, la comparación, relación, clasificación y descripción va a ser el resultante de lo que nosotros estamos en este momento hablando. Exacto. Todas estas habilidades básicas del pensamiento se encuentran en los contenidos que usted dispone ya y que han sido entregados, pues, por la unidad de educación a distancia. Por lo tanto, cuando usted observe la diapositiva, usted va a entender de mejor manera los contenidos. O si ya los leyó de mejor manera, entonces vamos a tener esta realimentación. ¿De acuerdo? ¿Qué son las habilidades del pensamiento? Para Guevara, menciona que señala que son aquellas habilidades de pensamiento que sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano. Tienen una función social y visto. De esta manera es importante que el estudiante no las haga a un lado, porque van a ser las básicas que nosotros requerimos para poder llegar a un segundo nivel. ¿De acuerdo? Estas son las básicas, como su palabra mismo lo dice. El siguiente nivel, nosotros encontramos las habilidades analíticas del pensamiento y el tercer nivel son las habilidades críticas y creativas del pensamiento. Por lo tanto, nosotros vamos a quedar en este módulo en cuanto a las habilidades básicas. Las habilidades básicas del pensamiento se ven como un puente o un trampolín. Nos menciona esta analogía que hace Guevara. Hace esta analogía para poder mencionar que son las habilidades analíticas las que nos van a permitir subir a las siguientes que son las analíticas y posteriormente a las siguientes que son las creativas o las críticas. ¿De acuerdo? Muy bien, en esta lámina que yo les traje el día de hoy, quiero que usted vaya haciéndose una idea, una idea general y global. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cada uno de estos pasos a los cuales vamos a ir viendo en esta escalera van a ir desarrollándose a lo largo de esta parte de este curso de nivelación. ¿De acuerdo? Usted está preparándose y está en una educación superior. Por lo tanto, aquí se requiere muchísimo de la autorregulación. ¿Y qué es la autorregulación? Mi persona llega a autorregularse y define un horario para poder estudiar tal asignatura, tal otra asignatura, tal otra asignatura y nos vamos autorregulando nosotros mismos. Vamos poniéndonos un calendario y vamos estudiando de una manera que nos permita organizar la información que cada una de las asignaturas nos va a dictar. Por lo tanto, necesitamos y requerimos de estas habilidades básicas del desarrollo para poder ir entendiendo cada una de estas asignaturas o disciplinas que se vayan a ir brindando. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo, señores y señoritas estudiantes? Es que usted vaya viendo estas habilidades básicas del pensamiento. El objetivo es que usted sea capaz de llegar a su metacognición. Ese es el final. Ese es el propósito ulterior. Que usted llegue a la metacognición. Y llegar a la metacognición significa ser consciente de lo que yo estoy aprendiendo. Añadiéndole significatividad al aprendizaje y ser consciente de ello. Cuando, por ejemplo, yo le digo, quiero que se imagine en este momento una persona que se quemó, una persona que se pinchó, una persona que se golpeó. No es lo mismo que decirte en este momento, pínchate, quémate o golpeate. ¿No es cierto? Porque solamente es una cosa imaginarnos a alguien y es diferente cuando a nosotros nos pasa. Cuando a nosotros nos pasa, nosotros somos conscientes de ello. Soy consciente de que me está ardiendo, que me está doliendo, que me está saliendo sangre. No estoy consciente de ese dolor. Por lo tanto, esa es la metacognición, chicos. Llegar a ese conocimiento consciente. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirvió todas las habilidades que me enseñaron en la escuela, en el colegio, en el bachillerato? ¿Para qué me sirve esto? Para poder el día de hoy desarrollar estas habilidades y ponerlas en práctica en la profesión futura. Por lo tanto, si ven ustedes esa escalera, ¿no? Cada una de esas gradas va a mencionarle las habilidades básicas, cómo empiezan y hacia dónde deben ir, hacia dónde deben llegar, para que usted llegue a tener un conocimiento mucho más amplio y una habilidad analítica del pensamiento. Bueno, aquí está un poquito más en resumen acerca de qué es esto de comparar y de contrastar, qué es esto de generalizar y de clasificar, qué es esto de llegar a ser un análisis, una secuencia, una síntesis, una comprensión. Toda esta información a usted va a ser transmitida, va a ser trasladada y usted va a tener la posibilidad de escuchar, si gusta el video nuevamente, o ver las diapositivas, cómo van a ser enviadas también. Quiero que ustedes vean y analicen una cosita. Cuando yo les dije este objeto, quiero que me digan las características. Empezaron a decir, ¿no? Dentro de estas características empezaron a decir variables, variables cuantitativas y cualitativas. características del objeto, qué es, cómo es, cómo le ve a usted, cómo le percibe. Sin embargo, con esto yo puedo decirle que el pensamiento es tan rico, tan, tan inteligente, esta capacidad que nosotros tenemos para poder definir y decodificar lo que nosotros tratamos de manifestar a los demás. Este pensamiento se decodifica a través del lenguaje, ¿de acuerdo? El pensamiento se genera, el lenguaje lo codifica. Y de esa manera nosotros podemos transmitir nuestro pensamiento. Este pensamiento tiene características esenciales, como que es lógico, es deductivo, es inductivo a la vez, es analítico, es creativo, es instintivo, es sistémico, es fluido, es rápido, es automático. Es una resolución de problemas y para ello, pues, es el fin ulterior, ¿no? Para resolver problemas de la vida. Es una totalidad coherente y organizada. Cada una de estas características que ven en esta lámina, nosotros podemos determinarlas como tales. Quiero que, por favor, procedamos a observar este video y preste toda la atención. Todo lo que usted quiera registrar, vaya registrándole en una hojita de papel ministro, papel bond, reciclado, lo que usted tenga, cuaderno, vaya registrándole y haciendo los apuntes respectivos. O si tiene al lado del módulo, también los puede ir haciendo. Con esto vamos a hacer un preámbulo para todo lo que ya viene a lo largo de la jornada, ¿sí? Así que prestamos toda la atención del caso, por favor, y apuntamos todo lo que nosotros necesitemos apuntar como información nueva. Para que le sirva de preámbulo. Muy bien. Permítame solo le agrando y con eso vamos a poder visualizar. Una sola persona me confirma, por favor, si el audio está sumamente mítido, ¿no? Una vez que empiece. Licencia y se escucha. Muchas gracias, chicos. Un video de la Universidad de Heracruz que nos va a servir para entender mucho mejor estos procesos que vamos a estar deteniéndonos posteriormente, ¿no? Las habilidades del pensamiento se asocian a la capacidad de desarrollo de procesos mentales que permiten resolver varias y distintas cuestiones. Existen habilidades del pensamiento para expresar ideas con claridad, argumentar, simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas o realizar síntesis. Las habilidades básicas del pensamiento son las que nos sirven para circular en el mundo cotidiano. Están ubicadas en el nivel pre-reflexivo y tienen una función social. También apoyan el desarrollo de las habilidades del pensamiento para comprender cualquier situación o tema. Por favor, el micrófono, pónganlo en silencio para poder escuchar todos. Gracias. Son. Observación. El proceso mental de fijar la atención. Eventos. El micrófono de Juan, por favor, se está activando. Silencio. El proceso mental de fijar la atención. La situación. Con la finalidad de identificar sus características y al ser representadas mentalmente, se conserven de modo que sean útiles y recuperables cuando se quiera. La observación tiene dos momentos. Observación directa. Cuando se conocen las características del objeto a través de otras personas o medios de comunicación que son las fuentes secundarias. Comparación. Este proceso consiste en identificar y establecer diferencias o semejanzas entre los objetos de estudio que permitan generalizar o particularizar las características de las personas, objetos, eventos o situaciones. La comparación es una extensión de la observación y es considerada esencial en la mayoría de los procesos básicos del pensamiento para distinguir y discernir. Para ordenar las diferencias, se requiere definir el propósito de la comparación, establecer las variables, fijar la atención en las características relacionadas con las variables, identificar las diferencias, darse cuenta del proceso de comparación. Las semejanzas especifican características idénticas o similares o similares de un objeto de estudio y pueden ser absolutas, relativas, intrínsecas, funcionales, implícitas o sobreentendidas. Las semejanzas se construyen al definir el propósito de la comparación, establecer las variables, fijar la atención en las características relacionadas con las variables, identificar las semejanzas, darse cuenta del proceso de comparación. La relación es el proceso que se da al obtener los datos, producto de la observación y comparación, y al abstraer la información necesaria para establecer nexos entre los datos de las experiencias previas, para así elaborar informes y crear teorías. Esta habilidad es poco más compleja que las anteriores, ya que establece relaciones, vincula información y origina o ratifica los resultados de la exploración. Para establecer las relaciones es necesario Definir el propósito de la relación, establecer las variables, fijar la atención en las características relacionadas con las variables, identificar las diferencias y semejanzas, Identificar nexos entre lo comparado, establecer las relaciones, identificar el proceso de relacionar, clasificación, es el proceso mental que permite agrupar personas, eventos, objetos o situaciones con base a sus semejanzas o diferencias. Es una operación epistemológica fundamental. También la clasificación permite identificar a un nuevo objeto de estudio desconocido y así identificar o definir sus conceptos y plantear hipótesis. La identificación sirve para agrupar conjuntos en categorías conceptuales que a su vez ayudan a limitar las características del objeto de estudio. Descripción Describir consiste en aportar características de la persona, objeto, evento o situación, ya una vez observada, comparada y analizada, y esta información debe ser clara, precisa y ordenada. Las preguntas son fundamentales para lograr una buena descripción. Persona Persona ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Objeto ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué función realiza? ¿Para qué se usa? Evento o situación ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué pasó? Bueno, voy a dejar de presentar un segundito, listo. Espero que este video cortito de cinco minutos le sirva a usted de preámbulo para poder llegar a entender todo lo que vamos en este momento a estar observando, ¿de acuerdo? Si le voy a permitirme compartir las diapositivas que tenía listas, para que las podamos visualizar. Listo. Ay, me lo incomodo. Por favor, no se olvide. Carla está prendido su micrófono. Desactiven sus micrófonos y solamente prestemos toda la atención. Listo. Para todos los estudiantes que se encuentran aquí, yo sé que son de diversas carreras, por lo tanto, necesito que vayan viendo estas diapositivas, estas imágenes, ¿de acuerdo? Los estudiantes de pedagogía, de pedagogía de los idiomas, estudiantes de educación, van a fijarse en esta infografía que dice que tienen en común los mejores sistemas educativos del mundo. Quiero que vean rapidito y en un minuto nada más en su mente, vayan trabajando sobre lo que ya se observó en el video, ¿de acuerdo? Los estudiantes de economía, vamos a observar la imagen que se encuentra dentro de los modos de producción. Observe, por favor, cómo se fue dando este evolucionar dentro de los modos de producción y hacia dónde debemos llegar, ¿de acuerdo? Observe a la luz de qué, a la luz del video que acabamos de observar, que tenía y constaba todas las habilidades básicas del pensamiento. Y a los señores de los sistemas, vamos, por favor, a observar la última gráfica que se encuentra acá, a la luz de qué, del mismo video que se vieron, todas las habilidades básicas, y entender cómo se va dando este sistema de redes en el mundo, ¿de acuerdo? Cómo se va dando esta apertura y esta, la parte de la virtualidad, cómo va llegando hacia eso. Por lo tanto, quiero que se tomen unos segundos, nada más observen y vayan viendo características, vayan observando, siendo una comparación entre el uno y el otro, vayan también realizando, al final no estamos viendo semejanzas y diferencias, estamos viendo también al final para hacer una relación, una descripción posteriormente. Entonces, cada uno de ustedes, de acuerdo a los intereses que ustedes tienen, de acuerdo a su carrera, están observando en este momento la lámina específica y generando también estas habilidades básicas del pensamiento. Por lo tanto, ahora sí, les presento, ¿cuáles son las habilidades básicas del pensamiento? Miren, señores, señoritas, prestar atención a la intencionalidad del acto mental, hacer consciente el proceso de pensar, era la metacognición, si se acuerdan de lo que les mencionaba, ¿no? Pero esto sumado a que, para llevar a cabo las habilidades anteriores, se consideran los siguientes procesos básicos, necesitamos trabajar primero en ellos, observación, comparación, relación, clasificación simple, ordenamiento, clasificación jerárquica. Toda esta información, como les mencioné, tienen ustedes en sus contenidos, ¿de acuerdo? ¿Qué es la observación? Y quiero solamente que se acuerden de esto. Yo les presenté esta florcita seca, que se llama flor eterna. Esta flor seca, al momento que yo les di la orden de observar o la indicación de observar, inmediatamente ustedes observaron y emitían juicios o emitían criterios o características de esa flor. ¿Qué era el material? Todo lo que nosotros estábamos observando. Y esto es lo que te dice la observación. Cuando nosotros estamos en tal o cual carrera, lo que debemos hacer es echar mano de nuestras habilidades básicas, que el primer punto es observación. La observación es una operación del pensamiento que te permite identificar características de un objeto, de un hecho o de una situación. El resultado final de la observación es una lista, es un listado de características. Eso es lo que hicieron ahorita, ¿verdad? La observación es un proceso en donde se identifican las características presentes de los objetos. Por ejemplo, si yo les decía, haga una observación de un objeto que no se encuentra en este momento, ¿hubieran podido hacer una observación? Posiblemente no, no se observan lo que los objetos no tienen, si no se observa lo que los objetos tienen en este caso, ¿ya? Muy bien, yo aquí no les dije, hago una observación del tallo, ¿no? Porque no observamos lo que no tiene el objeto, sino lo que podemos observar en este momento. Cada uno de estos, por favor, yo sé que va a ser un poquito rápida la clase, porque necesitamos como pastillita darle todo lo que corresponde a este módulo, ¿de acuerdo? Pero necesito de toda su atención, ¿de acuerdo? Así que toda la atención y una actitud positiva, como mencionaba la lámina de Albert Einstein, que necesitamos nosotros tener toda la atención. Que cada una de estas habilidades básicas del pensamiento tienen un proceso y un procedimiento que cumplir. Por lo tanto, para observar, primerito, identificas el objeto que vas a ver. Segundo, defines el objeto de la observación. Ah, voy a ver. Cristian Armando, silencio su micrófono, por favor. Yo les agradezco mucho cumplir estas reglas, porque nos toca de esta manera poder manejarnos, ¿de acuerdo? El tercero sería poner atención a las características que nos interesan del objeto observado. ¿Qué te interesan de esto? No te interesa el tallo, no te interesa la raíz. ¿Te interesa qué cosa? Observar lo que te acabo de indicar. Y como cuarto proceso es identificar el proceso de la observación. Esto es cuáles son los pasos a seguir, pues tiene un inicio y tiene un final. Esto dentro de la observación. Si yo les menciono ahora, bueno, les indico ahora este otro material, ¿de acuerdo? Vamos a descubrir cuáles son los momentos de la observación. En el video decía claramente momentos directos y los indirectos, ¿no es cierto? Los directos son a través de lo que yo estoy trabajando en este momento, del ascenso a percepciones. Y los indirectos, ¿qué representa? De segunda mano, de segunda fuente. Alguien me comentó en el blog, alguien me mandó un chat, alguien lo publicó en la revista. Pero mira, lo que estoy haciendo en este momento es los momentos directos e indirectos. Y también se los considera a observar de manera concreta y al momento de manera abstracta. Por ejemplo, yo les digo esta pera, ¿de acuerdo? Tomado de la persona objeto, en este caso es un objeto, evento o situación a partir de los sentidos. Como a mí me dan esta pera en este momento, yo empiezo a observar. Y de manera concreta, yo voy a dar este momento adecuado. ¿Es de momento de manera indirecta o directa? ¿De manera directa o indirecta? Directa. Exacto, de manera directa. Directa. Y como lo tengo en este momento, es un objeto concreto. El momento sería directo y concreto, porque lo tengo en este momento. Pero si yo les digo, a ver, vamos a hacer una, vamos a hacer una ensoñación, ¿de acuerdo? Quiero que en este momento haga una ensoñación y se traslade a la playa y se imagine una palmera, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una ensoñación. Lo que acabo de hacer ustedes en este momento, no les pedí que se queden en la playa, regresen, regresen acá. Yo lo que les pido en este momento es que esa palmera que ustedes pudieron observar, se hicieron en este momento una imagen mental, ¿no es cierto? A esto hablamos dentro del momento de la observación, del momento abstracto. Es cuando se mencionan las características de la reconstrucción mental que se tiene de la persona, objeto o evento o situación. ¿De acuerdo? Entonces hablamos de momento directo e indirecto y hablamos también del momento concreto y abstracto. Con esto vamos con el primero. Vamos con el segundo. ¿Qué es hacer una comparación? Si yo les digo, tengo este objeto y tengo este objeto, quiero que hagan una comparación. Entonces inmediatamente su mente empieza a trabajar, ¿no es cierto? El proceso de comparar chicos y chicas consiste en establecer diferencias y semejanzas entre los objetos, entre las personas, entre los eventos, ¿de acuerdo? Perdón, el establecimiento de semejanzas te permite generalizar. El de diferencias, en cambio, te permite particularizar. Y como consecuencia de ambos es el comparar. Cuando yo te digo, a ver, quiero que observen el cabello que tengo en este momento. ¿Cómo estoy teniendo el cabello en este momento? Y si la semana anterior usted me vio cómo tenía mi cabello, era diferente. Entonces vamos haciendo una comparación, ¿no es cierto? Diferencias y semejanzas. Y vamos a ver, ¿cuál es este proceso para realizar esta habilidad básica del pensamiento, que es la comparación? Primerito, chicos, yo sé que es complejo, pero es un proceso. Primerito, para poder comparar ambas flores yo tengo que definir un propósito. ¿Cuál es el propósito? Quiero saber las diferencias y semejanzas, ¿no es cierto? Defino el propósito, identifico variables. Ah, perfecto. Que voy viendo características y variables, también cuantitativas y cualitativas. Identifico las características que corresponde a cada variable. Identifico las diferencias y también las semejanzas entre ambas. Y al final verifico el proceso y el producto que yo tuve. Esto para realizar el segundo, la segunda habilidad del pensamiento que es comparar. En este caso vamos a ver así rápidamente comparaciones y semejanzas. Yo sé que ahí ustedes ven varias mazorcas. Cada una de ellas representa a un grano, a una semilla diferente. Por lo tanto, vamos a hacer comparaciones, ¿de acuerdo? Las comparaciones podemos hacerlas en base a las observaciones concretas y abstractas. Si yo le digo mira esa mazorca o simplemente te digo imagina una mazorca, vamos a poder realizar estas observaciones. Listo. O con base a las imágenes mentales que ya les mencioné, las semejanzas se refieren a qué, a las características iguales o similares de personas, objetos, situaciones o hechos que te van a permitir entender. Las semejanzas pueden ser absolutas, relativas, intrínsecas, funcionales, implícitas o sobreentendidas. Quiero que vayamos viendo cada uno de estos tipos de semejanzas con los ejemplos que tengo aquí alrededor. Por lo tanto, estos ejemplos sí les van a servir para poder entender. Cuando hablamos de una semejanza absoluta, mencionamos que la semejanza absoluta corresponde a la igualdad de características. Similar volumen, encontramos el mismo material. Entonces, ¿qué decimos? Deben ser idénticas y prácticamente es imposible que se puedan presentar. Ejemplos, dos gotas de agua como vemos ahí, dos pelotas idénticas. Si tenemos las dos fotos de unos gemelos idénticos, encontramos también una copia fotostática. Son semejanzas absolutas en las cuales tú no puedes diferir, ¿de acuerdo? Vamos al siguiente tipo de semejanzas. Aquí vemos semejanza relativa. ¿Ambos son equipos de fútbol? Sí. ¿Ambos tienen un uniforme? Sí. Entonces, vamos a ir viendo cuál es una semejanza relativa. ¿Ambos tienen 11 jugadores? Sí. ¿Ambos están en la cancha de juegos? Sí. Pero mira, ¿cuál es la semejanza relativa? La semejanza relativa corresponde a lo parecido de las características en este tipo de semejanzas. Se valora lo más parecido posible. Y ahí ya va lo que ya les mencioné. Por ejemplo, dos equipos de fútbol, ¿no es cierto? Igual similitud en los jugadores, sí. En número. En uniforme, también. Ahí va variando, ¿qué cosa? En color, país, tamaño posiblemente, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo de una semejanza relativa. Me voy ahora a las semejanzas intrínsecas. Cuando decimos intrínsecas, es incluido dentro de, ¿de acuerdo? Una semejanza intrínsecas son aquellas características propias de los objetos. Comparados. Tienen que ver con la naturaleza de lo que se compara. Un ejemplo. Son vegetales, sirven para la siembra, las venden en tiendas de semillas propias de una especie en particular. Aquí está el gráfico que son las semillas, tipos de semillas. Aquí vemos semejanzas intrínsecas. Entonces, son propias de cada una de estas semillitas las semejanzas que hay. ¿Cumplen un mismo propósito? Sí. Vamos con el siguiente tipo de semejanza, que es la semejanza funcional. ¿De acuerdo? Y ahí hay una lámina que nos dice 10, 12 tips para poder bajar de peso. Vamos a ver quién quiere eso. Bueno, nos metemos en esa dieta. Las semejanzas funcionales de este ejemplo que les acabo de poner aquí en la lámina nos dice que la semejanza funcional son aquellas inherentes a las funciones que realizan los objetos. Si es una semejanza funcional, acuérdate de funciones. En cambio, cada una, como el ejemplo que le puse aquí, voy a suponer en este caso que vamos a hacer un cierto régimen nutricional, nutritivo, para poder generar una baja de peso. Entonces, vamos a hacer, yo tengo una dieta, me va a decir Paulina. María me va a decir yo tengo otra dieta. José me va a decir yo tengo otra dieta. Pero me va a decir yo tengo otra dieta. Y cada uno de ustedes va a manifestar una función especial de su dieta. En este caso, que yo puse el ejemplo bajar de peso, ¿ya? Es una semejanza funcional. Todos quieren bajar de peso, sí, pero va a depender de la función que cumpla cada uno de ellos y sobre todo el organismo que tenga cada uno, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice bajar de peso, hacer dieta, va a depender. Y la semejanza va a ser, la semejanza va a ser funcional. Todos quieren bajar de peso, sí. Pero la función va a ser la situación diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice transportarse a algún lugar. Yo me transporto en un caballo, en una bicicleta, en una moto, en un monopatín, a pie. La situación es que es semejante, sí. Porque la función es que todos nos vamos a transportar, ¿ya? Tomar agua en un vaso, en una taza, en un, de la mano, con la manito nada más, del grifo. O voy a tomarme el amiendo. ¿De qué manera tú vas a hacerlo? Pero la semejanza es funcional, ¿ya? Vamos a ver el siguiente tipo de semejanza, y aquí está la semejanza implícita. Aquí encontramos varias diferencias, pero el objetivo ahorita no es ver diferencias, sino es ver semejanza. La diferencia que hay entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, pueden estar implícitas o sobreentendidas. Aquí hay una semejanza, sí. En que los dos son ecuatorianos, por ejemplo, ambos escuchan el himno nacional, ambos aman a la bandera o la honran, son ecuatorianos. Es una semejanza que está implícita dentro de lo que nosotros estamos, lo que estamos haciendo esta contrastación, ¿ya? Muy bien, basta aquí, vamos con cuántas habilidades del pensamiento. ¿Quién me dice así rapidito? ¿Quién me las nombra? Observación y comparación. Exacto, muy bien. En la comparación nosotros veíamos semejanzas y diferencias, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente, la tercera, que sería la relación. ¿Qué es la relación, muchachos? Cuando yo les digo, a ver, tengo aquí este objeto y tengo este objeto, vamos a hacer una relación entre los dos. Entonces, vamos a ver cuál es este proceso y habilidad del pensamiento que se refiere a la relación. La relación es el proceso que se da una vez que usted ha obtenido datos. ¿Producto de qué? De lo que usted ya hizo primerito, observar. Aparte, el siguiente proceso, comparar, sacar semejanzas y diferencias. La mente humana realiza abstracciones. Ustedes saben lo que es una abstracción. Es sacar de todo este tema, sacar una partecita y voy a trabajar sobre ello. Eso es hacer una abstracción de esa información. Establece nexos entre los datos que usted encontró, entre los informes, entre las experiencias previas y entre las teorías. Establecer relaciones es conectar, ahora sí, los resultados que yo me encontré. Los resultados que salieron de la exploración. Y de esa manera yo voy a vincular la información. Por lo tanto, voy a realizar una habilidad de pensamiento un poco más compleja que las anteriores, que era solo observar o solo comparar. Ahora voy a hacer una relación. ¿De acuerdo? Nicolás, Alexandra, quítale el micrófono, apágale el micrófono, por favor. Aquí vamos a tener, vamos a observar aquí esta imagen. Déjenme quitar esto nomás. Una pregunta clave para encontrar relaciones es, ¿qué puedes afirmar o negar de estos objetos que tú deseas relacionar? Entonces yo empiezo, ¿no? Tengo estos dos objetos y ¿qué puedo yo comparar? ¿Qué puedo yo afirmar o negar? Ejemplo, aquí hay nexos para poder establecer una relación entre los dos objetos. ¿De acuerdo? En este caso, los ejemplos que yo he traído, que tengo a la mano. Por ejemplo, obsérvate tenidamente las figuras, ambas figuras, en este caso el leopardo y ese puma, y preguntas. ¿Mayor que? ¿Menor que? ¿Igual a qué? ¿Diferente a? Empiezas a analizar el puma, ¿es mayor que el tigre? ¿El puma es menor que el tigre? ¿El puma es igual que el tigre? ¿La flor es igual que la pera? ¿La flor es diferente a la pera? Entonces, empezamos a hacer relación con la información básica que ya la obtuve. ¿Qué tengo que hacer como proceso para poder hacer esta relación, muchachos? Para poder establecer relaciones, yo debo primerito definir el proceso de la relación. No se olvide que tenemos un proceso en cada habilidad del pensamiento. Definir el propósito de la relación. Establezco las variables, muy bien, cuantitativas, cualitativas. Fijo la atención en las características relacionadas con las variables en cuanto a la observación que ya hice anteriormente. Identifico las diferencias que era el proceso de comparación anterior, semejanzas y diferencias. Identifico nuevos nexos entre lo comparado y establezco ahora sí una relación. Darse cuenta del proceso de relacionar. Si se dan cuenta, es un proceso un poquito más complejo. Cuando ustedes les solicitan en las clases de economía, voy a hacer un ejemplo, o de pedagogía, o de educación, o de los sistemas, a ustedes les dicen, haga una relación entre la teoría y la práctica. Entonces, usted va observando y va relacionando esta información. Estas son las habilidades del pensamiento. Hasta aquí, ¿cuántas habilidades del pensamiento vamos, chicos? Tres. Tres. Observación. Comparación. Comparación. Comparación y relación. Comparación. Tres. En la relación está semejanzas y diferencias, ¿no? Vamos tres, vamos a topar ahora el cuarto, que es la clasificación. La clasificación, miren, cuando yo le digo a usted, vamos a ir clasificando. A ver, ¿a dónde, a qué grupo pertenecería esto y a qué grupo pertenecería lo otro? ¿Y a qué grupo pertenecería? Y vamos viendo los objetos. En este caso, cuando estábamos viendo esas imágenes, por ejemplo, de los modos de producción, yo le digo, a ver, haga una clasificación de eso. O yo les pedí también a Educación que observen los sistemas educativos. Haga una clasificación de eso o de los sistemas también en cuanto a las redes. Cada uno de los objetos que nosotros tenemos debemos observar, debemos comparar, debemos relacionar para poder llegar al siguiente proceso, que es la clasificación. Voy a clasificar. Y una clasificación simple y una jerárquica, ¿de acuerdo? El poder identificar semejanzas y diferencias constituye una habilidad previa requerida para comprender y aplicar el proceso de la clasificación que estamos nosotros viendo en este momento. La clasificación es un proceso mental, como todos los anteriores. Permite la clasificación agrupar qué cosa, personas, objetos o eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias. Entonces empezamos a clasificar las semillas, a clasificar las flores, a clasificar las plantas, a clasificar las personalidades. Y vamos viendo cada una de este proceso cómo se va dando. Es una operación epistemológica fundamental. La clasificación permite identificar personas, objetos, eventos o situaciones que jamás se han visto antes, poder identificar y definir conceptos y poder plantear también hipótesis. Las hipótesis son los supuestos, ¿de acuerdo? Que son listos, están listos y dispuestos para poder ser evaluados o ratificados. Una hipótesis. ¿Qué pasa si un objeto tiene las mismas características esenciales del otro? Te empiezas a preguntar si este tiene las mismas características del otro. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a sacar características esenciales, ¿de acuerdo? Posiblemente este objeto es parecido o similar a este otro, pero no es igual. Los objetos no son idénticos porque no comparten todas las características esenciales, ¿de acuerdo? Propiedades de la clasificación. Cada elemento del conjunto que se clasifica debe pertenecer a una u otra clase. Las clases no se superponen, son mutuamente excluyentes. Por ello, es la función y el objetivo de clasificar, de separar. Cada elemento del conjunto, chao, mi hijo, debe ubicarse en alguna de las clases. Por lo tanto, al observar, al comparar, sacar semejanzas, diferencias, al poder hacer una relación, yo realizo también una clasificación. Y por lo tanto, la clasificación también tiene un proceso. ¿Y cuál es este proceso? Definir el propósito de la clasificación. Mira, esto es básicamente, es como una regla, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la observación? Definir el propósito de la observación. ¿Cuál es el objetivo de la clasificación? Definir el propósito de la clasificación. Si se dan cuenta ustedes, no se olviden esto al momento de realizar sus exámenes. Establecer las variables, fijar la atención en las características relacionadas con las variables, que es la observación. Identificar las características esenciales al momento de hacer una comparación y relación. Identificar la clase a la que pertenece y formular la clasificación. Darse cuenta del proceso de clasificar, eso sería el final, ¿no es cierto? La parte de la observación. Hasta el momento vamos, ¿cuántos? ¿Cuántos procesos? Cuatro, cuatro. Observación, comparación, relación y clasificación. Muchas gracias. Gracias, chicas. Vamos al proceso. Y chicos, vamos al siguiente proceso quinto, que es la descripción, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto de la descripción. Al momento que hice una clasificación, yo hago clasificaciones de personas, objetos, como les mencionaba, pero también nosotros hacemos clasificaciones simples y jerárquicas, ¿de acuerdo? Ahí vamos observando y vamos poniendo pues de acuerdo a su orden y a su prioridad también. Aquí dice que hay 16 personas que están en la sala de espera, sin embargo yo no, si yo les admito ya no entran más, pues ya, pero bueno, hagamos el proceso de admitir. Listo, el siguiente proceso, perdón, la siguiente habilidad del pensamiento básica es la descripción, ya, es como el resultante de todo lo que ya acabé de hacer. La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clarita y precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Se puede describir desde lo general hacia lo particular, y ahí hablamos de manera deductiva, inductiva, deductiva, inductiva, de lo inmediato a lo mediato, etc., dependiendo del propósito de la descripción. Frecuentemente el producto de la observación se expresa en forma oral y escrita, por lo que la calidad de la información depende de la claridad del lenguaje que tú utilices y de cómo se presentan los datos que se deben y debe seguir un orden, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, un segundito, ya. Vamos a ver, una herramienta fundamental de la descripción es la utilización de preguntas guía, por ejemplo, para describir a una persona, como vieron en el video, ¿qué le decía ahí? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿No es cierto? Para describir un objeto, ¿qué hago yo? ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué función? Y para describir una situación, ¿dónde, cuándo, por qué, quiénes son? Y esas serían básicamente las preguntas. Yo quiero que nuevamente se fijen, por favor, en las tres gráficas que yo les puse al inicio. Siguiendo este proceso, ¿no? Este proceso de todos los procesos de las habilidades básicas que hasta el momento hemos topado, ¿qué hago para describir? Y ahora sí, cada uno de ustedes en su, dirigiéndonos, por favor, a su interés, ¿de acuerdo? Dependiendo la carrera. Usted ya observó, clasificó, comparó, sacó semejanzas, diferencias, sacó también una, vamos a, vamos a hacer la, la clasificación y ahora vamos a describir. Primerito, ¿qué hago para describir chicos y chicas? Defino el propósito de la descripción. Este es el proceso. Segundo, elaboro las preguntas guías. Si es una persona, un evento, una, una, un objeto, voy haciendo las preguntas. Tercero, fijo la atención en las características relacionadas con las preguntas que ya hice. O sea, observo. El cuarto, describir ordenadamente producto de la observación, comparación, relación y clasificación. Voy a describir lo que acabo yo de realizar. El quinto sería listar, enlistar las características y darte cuenta del proceso para describir. El producto de la descripción también se presenta en forma oral o escrita, para lo cual se requiere integrar las características observadas en forma ordenada. No se olvide que cuando nosotros hablamos del proceso, de las habilidades básicas, hablo de la HBP, de acuerdo, habilidades básicas del pensamiento, que es el primer nivel de pre-reflexión. Ese es el primer nivel de que me va a hacer tarea. Sí, Cecilia Giovanni, deme cerrando el micrófono, por favor. Listo. Dice así, ¿para qué yo tengo estos niveles del pensamiento? Para poder llegar a esa metacognición que les mencionaba, de acuerdo. Ya, muy bien. Esto, por favor, que quede como tarea para ustedes. Los cambios de secuencias se van dando también a través de todo lo que nosotros vamos viendo dentro del proceso básico de las habilidades. Me voy a pasar a la diapositiva a la cual en este momento quiero hacer la referencia. Por favor, todo lo que ustedes están observando en la pantalla van a tenerlo en sus manos. Por lo tanto, estudie, orgánícese, autorregúlese para que todas estas habilidades básicas del pensamiento le sirvan a usted para poder ampliar el pensamiento y acordarse de todo lo que tenemos que hacer. Mis muchachos, con esto vamos a concluir, de acuerdo, la jornada del día de hoy es el enfoque de competencias. Cuando yo le digo a usted qué es una competencia, quiere decir, a ver, si yo te pregunto en este momento a uno de ustedes, ¿Usted es competente para qué? ¿Qué me respondería? Yo soy competente para... ¿Para qué? ¿Para qué sería competente? Una personita, a ver, una personita, a ver, alguien que se llame María, vamos a ver. Si alguien está por aquí que se llame María, contéstame. ¿Tú eres competente para qué? Para asumir los retos. ¿Otra vecita, repítele? Para asumir los retos. Ah, para asumir los retos. Bueno, bueno, vamos a mencionar, ya gracias María, vamos a mencionar que una competencia es una habilidad, una destreza que al inicio se convirtió como habilidad, luego se hizo destreza, porque yo le estoy practica y practica y practica, posteriormente se hizo una competencia, porque ya soy competente para. Entonces, yo les podría mencionar que una persona es competente cuando, por ejemplo, maneja competencias sociales. En un grupo manejo una competencia social y no estoy ahí de una manera tímida sin aportar. Entonces, yo manejo una competencia social, manejo competencias tecnológicas, yo manejo competencias lingüísticas, competencias comunicativas. Entonces, ¿qué tipo de competencia tú manejas? El enfoque de competencias va para allá, por ese lado. Y te pregunto a ti, ¿tú eres competente para qué? Entonces, vamos primerito a la competencia. ¿Qué significa una competencia? Y la competencia es la capacidad. No dice competir, ¿no? No dice yo voy a ganar. No, no, no. No refiriéndose a esa competencia de ganar, sino a esta competencia de qué más tienes tú como valor agregado para mostrar ante los demás. Competencia es la capacidad para actuar con eficiencia y satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica. Cada competencia es una capacidad que integra habilidades, actitudes y conocimientos que integran tres tipos de saberes. El saber saber, el saber hacer, el saber ser, ¿de acuerdo? Hay un cuarto saber que también dentro de la UNESCO se lo considera, es el saber emprender o el saber trabajar en comunidad, ¿sí? Vamos a ir viendo la siguiente, me parece que es la última diapositiva. Sí, tengo la última diapositiva. Listo. Cuando nosotros hablamos de competencias, hablamos de, vamos a hacer una codificación con letras, ¿de acuerdo? La fórmula de la competencia es, conocimiento va a ser la K, habilidad va a ser la H y actitud va a ser la A. Por lo tanto, una definición precisa de competencia sería que es una red de conocimiento, más habilidades, más actitudes, es la comprensión, transmisión y transformación de una tarea. Eso es una competencia. Por lo tanto, señores estudiantes, el conocimiento son contenidos aceptados como verdaderos. Entonces, todos los contenidos que usted está abarcando dentro de las habilidades del desarrollo del pensamiento son contenidos que te van a permitir ser competente para algo. Pero si le sumas, ¿qué cosa? Si le sumas la habilidad. Por lo tanto, el conocimiento, si lo pones, si lo ubicas con significatividad, tú vas a tener la habilidad de usarlos. Y la habilidad son las capacidades individuales que produce eficiencia en una tarea. Y vamos al tercero, que nos dice la actitud. Suma de conocimiento, suma de habilidad, y ahora va la predisposición. ¿Qué es la actitud? Son conductas ante situaciones que tienen la identidad de un valor. Es la predisposición mental para hacer tal o cual cosa. Por lo tanto, jóvenes y señoritas, adquirir una competencia requiere un proceso de adquisición de conocimientos que perfeccione las habilidades y estimule las acciones con base en valores. Por lo tanto, jóvenes y señoritas, usted quiere ser competente dentro de su profesión. Simplemente el conocimiento que tiene, ubíquele y hágale una habilidad. Y a esta habilidad yo le voy a poner una actitud, ¿de acuerdo? De esa manera nosotros vamos a ser competentes para la vida, competentes para la profesión, competentes para mí mismo, en donde nosotros nos desenvolvemos. Señores, señoritas, estudiantes, módulo de habilidades del pensamiento, habilidades básicas del pensamiento que sirvan, por favor, como conocimiento para que usted genere esta habilidad y la actitud para ser competentes en la profesión futura. Espero haber sido muy clara con la información y sobre todo tener esta transmisión adecuada de conocimiento. Pero no se olvide que no se quede solo con este poquito. Investigue un poco más, investigue a profundidad y no lo vea como, ¡ay, tengo que hacer de veras! Como escuché por ahí. ¡Ay, tengo la obligación de hacer! No, 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 no. Véalo como algo intrínseco, algo que le va a facilitar a usted tener unas mejores, mejor competencia en cuanto a lo que usted está haciendo. ¿La diferencia entre aptitud y actitud se la puede? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Aptitud es la capacidad que tú tienes para poder realizar una tarea. La actitud es la predisposición mental. Por lo tanto, se diferencia entre la P y la C en esas diferencias. De acuerdo, máster, buenas tardes. ¡Listo! Dios les bendiga y nos estaremos viendo en otra jornada cuando así lo requiera. Linda, te doy el paso. Muchas gracias. Una consultita. Gracias, Liz. Gracias, Lizen. Gracias, Lizen. Gracias, Lizen. Gracias, Lizen. Gracias, Lizen. ¡Chau, chau! Gracias, Lizen.